Ni más que hagamos esto, mira, pon el dedito así, ojo que dedito pones así, eh, el dedo incidense, muy bien, da vueltita así, da vueltita, como lavarropa, más, 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 vamos, ahí está. Atendemos. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Vita, no pasa nada si todos los traidores se van con masa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda, Franco? Muy bien, lo limpió a Seigman. No, está descansando, se tomó un descanso. Sí, mirá que a mí me gusta darle al cerrucho, pero vos también sos bravo, ¿eh? No, te jodas, Rey, portate bien que lo llamo a tu amigo Belly Boni, ¿eh? No, sí, 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 ¿no estuvo hoy ahí en la plaza, no? Sí. No, tiene agendado la semana que viene. No se lo vio. ¿Ministro? No se lo vio. Sí, hola, Mario, ¿cómo andás? No te vi hoy en la plaza, ¿eh? ¿Seiguió si tiene la bisetera en el bolsillo? Sí, sí hubo algunos compañeros que tuvieron problemas, que, bueno, le faltaron algunos celulares, bueno. Y hoy, después de, antes del discurso, comió ñoquis. Sí. Sí, pero pará, mirá cómo arranqué. Porque estaba al lado de los ñoquis de la cámpora. Sí. No me chicanéis, loco. Bueno, mirá. Hacete cargo de tus palabras, papucho. No, no, arranqué temprano primero con el tedeo, un embole. No, no sabés lo que era ahí en la iglesia. No, cabeceaba cada tanto, ¿viste? Claro. Y después, bueno, al mediodía, me regalaron esta escarapela. ¿Te gusta mi escarapela? Mirá. Muy linda. Mirá que viene bien el papa, ¿eh? Sí. No, la tengo bien puesta, para que no me rompa las pelotas con eso de ahí. Y la escarapela, mirá. Mirá mi escarapela, ¿eh? La tuya está reluciente, Mario, ¿eh? Muy linda. Mirá. De acá la veo, combina bien con el marrón. Bien, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el papa? ¿Sabés qué escarapela tengo, no? Sí. A ver. Es la que usaron para la fiesta del Bicentenario. Atenti. Mirá. Te quedó como trofeo de guerra. Te quedaste mudo, ¿eh? Tenés palabra para todo, pero cuando te la redoblo, te quedás mudo. Estuviste ahí. ¿Qué época es esa? Había mucha más gente que la de hoy. Sí, claro. Era el 9 de julio. Me dijo Horacio que 47.000 personas, como mucho. 500.000, decían en un canal colega. Medio millón de personas. No sé, ¿cómo contaron? ¿Cómo contaron? No, con inflación. Ah, la inflación. Un frío de cagarse. Le agregaron el 105% de inflación. Se me mojó el pelo. Encima nos hizo ir a todos la señora, todos parados. Sí. No dijo nada. El único momento lindo fue el himno. ¿Viste que atrás en las pantallas, mientras sonaba el himno, iban poniendo la letra? ¿Le dijo algo a Garaboy? Es que estaba ahí cerquita, que se miraron en un momento. ¿Sabés lo que me dijo? Te espero en las internas, rey. Mirá la confianza que se tiene. Qué ego, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué sé yo. En líneas generales, no la pasé tan bien. ¿Viste cuando se puso a hablar de la década del 90? Eso me revienta, mis. Por favor. No lloremos, menemismo. Ya pasaron como 30 años. Y además a Mami Mo le encanta esa época. Tiene buenos recuerdos. Ahora, Sergio, algo faltó en el discurso. Sí. Los números de su gestión. Porque parece que la gestión suya se olvidó el libreto, se traspapelaron los papeles. No, bueno, lo atendió el gobierno de Alberto. Es otro gobierno. Sí. Eso me dolió menos porque como buen psicópata siempre disfruto cuando humillan a alguien en frente de mí. Eso lo aprendí de Néstor, que era el capo del bullying. Pero, a ver, esta vez un poco me jodió porque, viste, soy ministro de Economía, Mario, y, bueno, no bardés tanto, Chris Chu, que no sé qué cara poner. Viste, tiré muchas miraditas a Zulander, así. Sí. En el discurso. Sale bien. Me sentí medio incómodo. Como dicen las chicas del Bailando, la producción no me cuidó. ¿Quién va primero, Guado o Massa en la fórmula? Bueno, a ver, Franco, la verdad es que eso lo definirá después la gente. Porque yo tuve que agarrar una papa caliente y fumarme los intensos de un lado y del otro. La verdad es que no estamos para egos, ¿eh? Así que será lo que toque. Lo que toque. ¡Qué humildad! Lo que toque. ¡Qué humildad lo que toque! Soy la persona más humilde del mundo. Claro. Para mí que es Axel el hombre, ¿eh? Yo en un momento dije... ¿No estaba del otro lado, Axel? Sí. Del lado... A ver, estaba del lado derecho. Del lado derecho. Yo estaba a la izquierda, ¿viste? Yo estaba a la izquierda, sí. Sí, con Guado, sí. Igual que hay una cosa... Temblaba el petizo, ¿eh? Temblaba. Hubo un momento de la imagen donde estaba Cristina, por supuesto, en el centro. De un lado Axel, del otro lado Guado, al lado Sergio Massa. Y no estaba el primer mandatario elegido por la vicepresidenta. Y Alberto llegando, no sé si lo viste, Alberto llegando a Chapantmalal con la guitarra. Con la guitarra en mano. Sí, con la guitarra. Mamita, triste, solitario y fina. ¿Sí? Mirá, la bajada es esta. Yo soy el único líder popular que contiene multitudes. A mí me quiere y me respeta el kirchnerismo duro, tipo Cuervo Larroque. Y me respeta el kirchnerismo duro, tipo, no sé, Maslatón. Me respetan todos, me necesitan. Tengo buena llegada a los varones del conurbano. Y también puedo pescar entre pibitos liberales. Porque, como hablo todos los días con Manzano, soy parecido al turco. Así que, bueno, me necesitan. No importa en qué lugar, me necesitan. Muy bien. Gracias. Frente a otros que hoy no ponen el cuerpo y se van a Chapantmalal, yo estoy ahí. No les va a quedar otra que ponerme a mí. En la boleta sí llegamos a las pasas con un 15% de inflación mensual. Como le dije hoy a Pablo Echarrí, tranquilo, soy lo que hay. Soy lo que hay. No le gustó un joraca, pobre. Él se ilusiona con Guado, pero bueno. En definitiva, me necesitan. Un abrazo. Gracias, ministro, gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva el Instituto Patria! No le vamos a pedir un adelanto de la cifra de inflación de mayo.